Yo soy Santiago Forero y comencé a tomar fotos cuando estaba en la universidad. Y digamos que mi primer proyecto de fotografía serio fue mi tesis de grado. Desde ahí considero que comencé en fotografía, que fue alrededor de 2004-2005. Yo creo que desde cuando estaba en la universidad, digamos estudiando artes visuales, uno ve muchas materias. Entonces uno ve dibujo, uno ve imagen asistida por computador. O sea, uno comienza habiendo como ocho materias. Y digamos que las que más me interesaban eran fotografía y lo que tenía que ver con computadores. Entonces como que me fui muy por las disciplinas que no tenían que ver, por ejemplo con dibujar o con pintar, sino como lo que fuera con lentes o computadores. Creo que de todas las disciplinas visuales es la más fácil. Pero fácil no quiere decir que sea fácil y que tomar fotos sea fácil, sino es la más asequible de entrar sin tener que dominar algo. Entonces, no sé, yo no era muy bueno dibujando, no era muy bueno pintando. Pero aprender, digamos, a encuadrar, a enfocar, a revelar un rollo es mucho más sencillo. Obviamente que lo que uno tiene que desarrollar después es el ojo, que es lo difícil. Pero usar el aparato, digamos, que no es tan complejo como otras disciplinas. Pues no sé, creo que el salto de fotografía y video no es tan grande. Pensando en que hoy en día, digamos, está haciendo video con cámaras fotográficas, que vienen siendo cámaras híbridas, que son cámaras de fotografía, pero que además graban video. Y siempre me interesó hacer cosas en que yo no dependiera de mucha gente. Yo creo que el audiovisual siempre tiene un trabajo mucho más largo. Hay mucha más gente involucrada. Entonces está desde el que graba sonido hasta el director de fotografía. Hay bastante producción. Y digamos que siempre me interesó mantener las cosas muy pequeñas, el equipo de gente muy pequeño de trabajo. Fuera yo como fotógrafo en que de alguna forma armaba una cosa pequeña y tenía dos o tres personas que estaba fotografiando. Pero creo que el audiovisual requiere muchas más cosas. Y requiere más... Es un poco más complejo. Desde que uno tiene que hacer la preproducción, producción y después postproducción. Entonces digamos que la fotografía era un poco más inmediata en ese sentido. Pero igual me interesa. Digamos, hasta ahora estoy haciendo video. Porque antes no me gustaba tanto el resultado que uno lograba en video antes de estas cámaras que llegaron que hacen fotografía y video. Bueno, pues yo creo que yo me formé como artista plástico. Entonces al estar formado en artes o en artes visuales, los proyectos siempre tienen como la idea de cuestionar cosas. No es solo documentar, no es solo... Sino uno construye a partir de imágenes y digamos hay una investigación aparte del resultado visual. Entonces digamos mi primer trabajo serio que fue mi tesis de grado era una investigación sobre los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Y digamos que partí de un interés que tenía de... Me hice la pregunta ¿Por qué hay tanta inmigración ilegal? ¿Por qué un ciudadano, una persona de Latinoamérica le paga 8 mil dólares a un coyote para atravesar una frontera de forma ilegal que es peligroso y es durísimo? Entonces partí de esa pregunta para producir imágenes. Entonces digamos que siempre uno parte de un interés que uno tenga y de cuestionar algo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo este interés y cómo lo voy a abordar a partir, digamos, de fotografía o a partir de video? Más que el documentalista que hace otro tipo de trabajo o el fotógrafo comercial que hace otro tipo de trabajo o el fotógrafo editorial. Yo creo que el artista siempre se cuestiona cosas desde antes inclusive de proponer las imágenes. Entonces las ideas que hay, digamos, que han ido cambiando en cuanto a... Comencé con este interés de Estados Unidos en cuanto a este lugar que llama a la gente por medio de imágenes, publicidad. La idea, digamos, de que se ha vendido desde los 50's del sueño americano. Y siempre me interesó ese tema. Luego de ese proyecto hice uno que se llamaba Consumo Cuidado que ya era una documentación de, digamos, del exceso consumista que hay en Estados Unidos sobre los centros comerciales, los supermercados. Entonces me puse, digamos, a visitar muchos supermercados y a documentar esa parte y a tratarme de responder la pregunta de por qué el consumo funciona aquí así. Y así, digamos, cada proyecto me fue llevando a otro pero siempre la idea era como cuestionar cosas. Más en todas las imágenes que yo he producido siempre he tratado de cuestionar algo y dejar preguntas abiertas más que responder preguntas. Sino con las imágenes siempre he tratado como de que el espectador la vea y se pregunte cosas más que la vea y resuelva cosas. Entonces yo creo que eso es gran parte de la idea de ver uno cómo puede reflexionar acerca de temas pues y cada tema, digamos, está un poco ligado para que cada persona que ve las fotos pueda, no sé, relacionarse con las imágenes de alguna forma. No, más que una inspiración viene siendo como no sé, puede ser como temas que no le interesen como en cuanto a mí siempre me ha interesado la idea de por qué en Estados Unidos no hay una Coca-Cola sino hay 15 versiones de Coca-Cola. Entonces está la Coca-Cola Light, la Coca-Cola Light de Cereza, la Coca-Cola Light. Y acá, por ejemplo, uno está acostumbrado a las dos Coca-Colas. Entonces ya con eso uno dice como, hey, yo quiero tratar de responder esa pregunta porque quiero abordarla por medio de imágenes. Entonces más que inspiración es como preguntas, pero también obviamente uno está, desde que uno ve la historia del arte uno ve muchas imágenes y a veces hay trabajo de artistas que les llama a uno tanto la atención que uno quiere tratar de abordar esos mismos temas o hice esa misma forma de construir imágenes pero con la voz de uno. Entonces también por ese lado, digamos que hay un par de series que alguna vez vi el trabajo de un artista que me gustó tanto que yo dije yo quiero hacer algo así pero quiero hacer algo así que tenga que ver conmigo porque me llama tanto la atención y me gusta ver tanto esas imágenes que la única forma como de poder no entenderlas sino como superarlas un poco es haciéndolas uno mismo para ver a uno que, a dónde lo llevan, digamos. Entonces, digamos que esa puede ser la inspiración. ¿Les puedes contar quién es? No, 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 por ejemplo, tengo una serie que se llama El Orinante Ambiguo, que es que me voy a... Estuve en Boston una temporada donde están todas las universidades digamos más famosas en cuanto a educación. Está en Harvard, está Berkeley y tengo unos autorretratos en que estoy orinando en las fachadas de cada una que da una especie como de performance y documentación en fotografía tratando de llevar la idea de que acá uno ve, digamos gente orinando en la calle, es muy común gente orinando como una pared allá si uno hace eso, lo multan o lo arrestan o sea, es una cosa grave, aquí no pues no sé cómo está hoy en día la ley en cuanto a eso pero pues uno sigue viendo gente orinando en la calle entonces quería como mezclar esas dos ideas pero la idea partió del trabajo que vi de un artista increíble que se llama Tai Kuan Chi no sé cómo se pronuncia en el idioma pero él tiene una serie que se llama The Ambiguous Ambassador que es como el embajador ambivo y es esta serie de fotos en que él hace autorretratos en lugares turísticos muy famosos entonces tiene un autorretrato en la Torre de Pisa tiene un autorretrato en la Estatua de la Libertad pero son... y la idea que hay detrás es súper interesante porque creo que detrás de la serie cuando estaba leyendo él un día se fue a comer con sus papás y se puso una chaqueta como militar china y cuando llegó a un restaurante lo confundieron con un embajador con una personalidad muy importante que se suponía que iba a llegar al restaurante ese día entonces como que pensaban que era este personaje pero él era un artista entonces como que la historia detrás de los autorretratos eran muy chéveres y me gustó mucho el trabajo entonces dije bueno yo quiero ver cómo puedo abordar esa misma idea de otra forma para ver a dónde me lleva entonces digamos que la inspiración también viene siendo eso uno siempre mira muchas imágenes y uno trata como de ver por qué me llama tanto la atención por qué me gusta tanto la solución es uno cómo puede abordar esa misma idea con la voz de uno yo creo para digamos poder seguir adelante es una especie como de combinación un poco haciendo esos autorretratos en que está orinando como uno siempre orina de espaldas o pues como uno siempre ve a la gente de espaldas orinando el acto de orinar es un poco como pues orinar en público tiene esa idea de de que uno sigue sigue tratando es una cosa como como privada pero igual está en o sea uno nunca le va a orinar uno nunca va a orinar de frente a alguien porque sería completamente desagradable y cuando estaba haciendo esa serie de fotos me di cuenta que mi figura al verse por detrás es bien particular en cuanto a que uno sabe que cuando me está mirando cuando yo me estoy viendo de espaldas uno sabe que es una persona pequeña pero al no ver cara uno no puede identificar qué edad tiene y podría confundirse con un niño digamos entonces como que yo nunca me había visto por detrás hasta que me tomé esas fotos y me llamó mucho la atención entonces comencé una serie o sea como que me gustó mucho la idea de fotografiarme de espaldas por esa relación de identidad y estatura de que no se sabe puede ser un niño puede ser un adulto es muy extraño y genera más ambigüedad en la imagen por un lado y por el otro me acuerdo también que yo estaba haciendo una serie que se llamaba se llamaba I Want to Live in America y era una serie que tenía que ver con los estereotipos y con los estereotipos de los medios y los estereotipos en general y mi asesora o mi asesora de tesis de la maestría como que me estaba estábamos hablando sobre esas imágenes y ella me estaba diciendo usted le está poniendo un espejo a todo el mundo de frente y me dijo ¿qué pasa si ese espejo se voltea? y pues lo tomé literalmente y dije bueno ¿qué pasa si? autorretratos más o menos pero también tenía que ver mucho con unas conversaciones que había tenido con tres personas entonces yo creo que ese resultado de las imágenes y cada proyecto son muchas cosas que lo van llevando por un camino entonces es una mezcla desde inspiración hasta conversaciones sobre las imágenes hasta mismos descubrimientos que uno hace en las imágenes que lo llaman uno de la atención y dice tengo que hacer más de esto o sea cuando yo vi esta foto en que estaba como el frente del letrero de la universidad de MIT y el no sé el ángulo en que estaba tomada la foto y todo a veces pensaba ni siquiera que parecía que no fuera yo entonces ya como ahí uno descubre eso y dice ok esto me gusta mucho quiero hacer más de eso para ver a dónde me llevo entonces después hice una serie parecida que se llamaba Historia de Gnomos pero ya era con mi sobrina en que me fotografiaba yo me fotografía de espaldas en unos momentos y después fotografía de mi sobrina que tenía tres años de espaldas y lo interesante como todo era película yo tomaba muchos muchos rollos y digamos que hay una todo el proyecto digamos fotografiando duró un año y después cuando revelé todo cuando hice las hojas de contacto comencé a ver unas relaciones que había en mi sobrina había una foto en que estaba detrás de un carro y después yo encontré una foto mía en que estaba detrás de un tanque de agua gigantesco y las puse juntas y me parecía que funcionaban y comencé a descubrir muchas cosas de las mismas relaciones de las imágenes entonces digamos que los proyectos se van construyendo muy como no es como tan planeado en algunos casos sino que uno va descubriendo con las cosas que van apareciendo y yo creo que también la fotografía tiene mucho que ver con edición y la edición viene siendo como el trabajo de sentarse a mirar todas las imágenes y ponerlas unas al lado de otra a ver cómo funcionan a ver si uno encuentra relaciones y así digamos que se puede armar o así se arman más que todos mis proyectos creo que los proyectos digamos que el trabajo del fotógrafo también viene siendo como tomar muchas fotos hasta digamos aprender la técnica y uno llega ya llega un punto en que uno le comienza a interesar más cosas que otras entonces digamos que en cuanto a mis proyectos todos me interesan todos me me parecen que a ver no quiero decir que me orgullecen como en cuanto a o sea yo me gustan tanto que los son hijos que uno va a matar exactamente debe haber uno que uno dice aquí estoy yo digamos que los proyectos que tal vez no no llegan a imprimirse porque veo que no funcionan veo que no se logró lo que quería tal vez eso es como que digo que embarrada lástima que la idea no funcionó en general creo que todos los proyectos que he hecho de alguna forma les he encontrado la la forma de que todos unidos como serie funcionen y digamos que cuando se pueden exponer y cuando se logra como que tengan una salida y que la gente los vea tal vez esos son los que más como que me siento mejor como que digamos a veces dejar fotos escondidas como que no no vale la pena entonces como poder mostrarlos que a la gente le interese mostrarlos sea un espacio en una galería o en un museo digamos que esos son por lo general los que los que más abanderan la mi trabajo como artista entonces trato que todo lo que haga de alguna forma tenga una divulgación para que la gente los conozca y también para saber qué piensa la gente en cuanto a si les interesan las imágenes si les chocan las imágenes que también me ha pasado entonces es como poder creo que los que más me enorgullezco son de los que he podido sacar como a la luz pública para que tengan una para que la gente los pueda ver que es más o menos lo que uno hace en general producir imágenes para mostrarlas el cuestionamiento de esas imágenes de los héroes de acción tiene más que ver con cuando uno está acostumbrado a estereotipos uno sabe cómo están construidos si uno lo reconstruye pero digamos que rompiendo las reglas del mismo estereotipo uno ya está cuestionando la idea del estereotipo como en cuanto a yo estoy personificando estos héroes como de acción en cuanto a el típico espía no sé espía americano en una planta nuclear rusa la típica película tipo James Bond y uso todas las características en cuanto al vestuario locación pero cuando hay algo que no funciona que por decir es mi estatura hay uno ya digamos que se cuestiona ahí ok las imágenes siempre han construido siempre han estado construidas así hay algo que tiene que romper esa idea para poder preguntarse sobre que existen los estereotipos entonces no es tanto el cuestionamiento hacia el estereotipo sino a la construcción del estereotipo yo creo a la imagen que se genera sí y es como me acuerdo por ejemplo que en una exposición había unos niños y estaban viendo como una de las fotos y un niño dijo como ay me encantaría tener ese póster en mi cuarto entonces yo dije como hey también esa idea de que el héroe ya no es este personaje musculoso sino que un niño puede ver una imagen que le encantaría tenerla en el cuarto como el héroe como que ese tipo de reacciones me parecen súper interesantes como que tal vez el niño no sabía que ese héroe es una persona pequeña pero igual como que tiene las mismas características entonces funciona como la característica del G.I. Joe que está como en la cajita y que el niño baila lo quiere tener entonces es como como repensar la idea del estereotipo para ver qué estereotipo qué otros estereotipos pueden entrar en otros círculos como pensar en que en que igual es más como reflexionar en esa construcción de imágenes un poco y es como si uno está acostumbrado a que la foto de la portada de la revista siempre va a ser una rubia si uno rehace esa imagen con otro tipo de persona pero usa la misma construcción como las mismas estrategias de la publicidad o de la forma de hacer las imágenes uno podría generar otro estereotipo exacto pero también uno hace el espectador que reflexiona acerca de si existen estas imágenes o sea si existen los estereotipos hay por lo general el estereotipo es tiene mucho que ver también con el prejuicio como con el como uno como juzga cosas a partir de la apariencia digamos que las imágenes estas de los héroes de acción y también de los Juegos Olímpicos tienen mucho que ver con que esas imágenes desde lejos parecerían como si fueran lo que uno está acostumbrado a ver pero cuando uno se acerca uno comienza a ver muchos detalles como que no funciona y ahí es como cuando uno se da cuenta que sobre la construcción de las imágenes pues también es una reflexión acerca de eso de como como las imágenes están construidas de hecho el hace hace algún tiempo alguien me mostró estamos hablando sobre fotografía comercial con alguien y me estaba diciendo como como no pero es que la fotografía comercial ya ni siquiera ni siquiera se hace en cámara yo como así pues si por ejemplo ahorita están haciendo mucho 3D en fotografía y me estaba mostrando esas fotografías que están compuestas no sé hay una señora corriendo que está como llegando a una meta y con que está rompiendo como una la línea es cuando cuando atraviesan la meta y me comenzó a mostrar el proceso y la pista está hecha en 3D todo el fondo está hecho en 3D ahí ya se la fotografía en el estudio pero después cuando ve la construcción parecería como si la imagen fuera real entonces también tiene mucho que ver con eso con 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 qué está construido qué no y cómo se usa la fotografía para eso con las últimas series que hice ok yo siempre digamos que mi mi producción artística siempre he estado enganchada a la academia en cuanto a que he sido he producido mucho trabajo en los momentos en que he estado vinculado digamos a la universidad entonces el primer proyecto que expuse fue mi tesis de grado de artes visuales que la historia fue un poco hice el proyecto hice la sustentación del trabajo y uno de los jurados era Ana María Lozano que Ana María Lozano es una curadora de arte y cuando se acabó la la sustentación al final me preguntó que si me interesaba exponer mi trabajo que a ella le interesaba hacer una exposición sobre mi trabajo en una galería que se llama Cuarto Nivel digamos que la tesis me llevó a eso y después hice otra exposición con ella de otro trabajo que había tenido que la expuse en fotográfica perdón fotología seis digamos que una cosa me fue llevando a la otra después dejé mucho tiempo de hacer trabajo estaba trabajando más que todo en y yo hice mucho diseño web y digamos que hacía mucho diseño web y algo de fotografía editorial trabajé un par de veces en fotografía editorial y después me fui a hacer la maestría en Texas y ya estando otra vez en la universidad produciendo trabajo tuve expuse una foto en una exposición de la de la facultad y después llegaron los curadores vieron la foto y me invitaron a exponer en otra ciudad en Texas y eso me llevó digamos a otra exposición en una galería en Houston digamos que el trabajo es como una reacción en cadena como que produje trabajo se expuso a un lugar fueron unas personas vieron el trabajo me invitaron a exponer en otro lugar entonces tiene mucho que ver como con la producción artística más como con que yo quiera exponer en algún lado o algo sí creo que aquí funciona un poco distinto pero de lo que he expuesto siempre ha sido porque alguien vio el trabajo y le interesaba digamos llevarlo a otro lugar entonces digamos que la la academia siempre o digamos a las hoy en día los museos y las galerías les interesa mucho el trabajo de los artistas que están o estudiando un pregrado o están estudiando un prosgrado es como digamos que está un poco amarrado o ligado a la investigación y digamos que ese ha sido mi círculo de exposiciones como que están muy relacionadas como la investigación y como el trabajo académico no soy una persona que seguía mucho por la luz o por sino por la construcción de imagen en cómo se ve digamos físicamente pero o sea cualquier hora del día no sé por ejemplo esas fueron tomadas como pleno sol como creo que era como casi 11 de la mañana pero cuando veía por el visor me gustaba mucho como se veía todo pero pues no estaba muy no estaba muy consciente de la luz o sea ni siquiera no era un interés era más como se veía digamos la escena en general pero pues sé que digamos no sé hay mucha gente que dice que la mejor hora para tomar fotos es el amanecer y el atardecer y esas cosas pero yo nunca no me no es una prioridad ok Tales of Discovery comenzó digamos que después de que hice varios autorretratos de espalda me gustaba mucho cuando viajaba llevar la cámara y encontrar digamos un escenario interesante y fotografiarme pensando en la idea de generar este personaje que está como descubriendo cosas que llega como a estos lugares en que hay cosas extrañas entonces no sé iba por carretera en Texas y vi un camión como con estas como amarres de heno y me parecía que era muy interesante porque estaba en un parquero donde no había muchos carros y el camión era como super rojo y el cielo estaba así extremadamente azul porque no sé Texas tiene una se llama skyline en que uno ve el cielo desde azul oscuro hasta azul clarito sin una sola nube entonces la luz es bien interesante y comencé esa serie con esa foto en que tenía una camisa como de cuadros rojos con negro y cuando vi la foto y se la mostré a un amigo como que él me dijo como parece como esto parece más o menos como si fuera este personaje extraño en una narrativa de de una película como de Wes Anderson en que todo es super extraño todo está saturado todo es y de ahí como que me comenzó la idea de ok voy a tratar de seguir haciendo el ejercicio cada vez que viajo y encuentro algo como que tomo tomo una foto en que este en que no se vea mi mi rostro sino que aparezca este personaje siempre en el medio como una especie de aventura que no se sabe qué aventura es pero si este personaje como que está afrontando una situación que no es clara porque en ninguna de las imágenes se sabe qué está pasando pero viene siendo como bien bien ambiguo que no se vea que no se vea ¿Cuál fue la historia de Widowmaker? Cuando comencé Widowmaker, lo comencé porque me fui a hacer una residencia artística de dos meses y medio en Maine, que se llama Schohegan. Y es una residencia en que hay alrededor de 65 artistas en el medio de la naturaleza produciendo obra, cada uno con su estudio y con su alojamiento. Y cuando me fui, me estaba graduando en la universidad, entonces ya no tenía cámara de formato, ya no tenía cámara de placa, ya no tenía muchas cosas con las que trabajaba. Tenía mi cámara de fotos digital que también hacía video y no había hecho video. Y entonces decidí comenzar a hacer, a ver cómo hacía el salto de mi obra en fotos a mi obra en video. Y tiene mucho ver con la experimentación y de cómo, si uno siempre ha hecho o siempre trabajaba en un medio, cómo puede más o menos traducir la idea de hacer eso mismo pero en video. Entonces fue como una especie de ensayar, tratar de seguir con este personaje de la camisa de cuadros rojo con negro, haciendo este tipo de acciones que no tienen mucha lógica pero que tienen una especie de trama pero la trama no lleva a ningún lado. También yo hice la música, hice la música como GarageBand, sin saber usar GarageBand me interesaba como tratar de hacer esta producción de video que parecería genuina en algunas formas, en los encuadres, en la forma de filmar pero que al final uno se da cuenta que le faltan muchas cosas que tienen mucho que ver con el cine. También estaba pensando, son videos para proyectarse, no para ver como en televisión, entonces me interesaba eso, son videos también que a veces hay unos, está, o sea Widowmaker tiene como varios capítulos entonces está Overture que es la introducción y lo estaba pensando como en cuando uno va a ver una obra de teatro que como, como una especie como de pausas y que después uno sigue viendo el siguiente capítulo. Entonces lo pensé así pero digamos hay un video en que la cámara está quieta, yo paso como con una máquina como de podar el pasto y el video dura resto hasta que yo desaparezco porque me voy alejando, pero son videos muy pensados para que estén proyectados digamos en una pared, en una galería y las personas no tengan que verlo todo sino que puedan ver un pedazo y seguir viendo otras cosas, entonces digamos que tiene mucho que ver con eso, como con tratar de trabajar con una narrativa pero de una forma distinta. ¡Suscríbete al canal! Fotocopias colombianas comenzó como una especie de blog personal pensando en la idea de cómo digamos algunos fotógrafos duplicaban imágenes que se hacían en el exterior y también tratar de cuestionar un poco bueno hasta qué punto eso viene siendo inspiración, hasta qué punto viene siendo otras cosas. Pero en verdad, en verdad fotocopias comenzó por la idea de yo trabajaba mucho o mis fotos las hacía pensando en la fotografía de moda usando mucho las estrategias como de la fotografía de moda, nunca he hecho fotografía de moda pero compraba muchas revistas porque me gustaba mucho como la construcción que se hace en fotografía de moda entonces cuando veía las revistas, yo tenía las revistas gringas y cuando veía las de acá yo decía ahí, minuto, esto está como muy igual pero además el igual no es que sea bueno sino que al uno ver de dónde vino la imagen, la de acá salía perdiendo un poco entonces yo conocía cuatro fotocopias digamos y las puse en un blog pero sin ningún interés de nada, como en esa época todo el mundo tenía blogs y tenía twitter y yo como que dije, hey, chévere hacer un blog, un twitter y lo publiqué una noche, un domingo y cuando me metí a internet al siguiente día vi como las estadísticas y todo y lo habían visto como 5 mil personas estaba rodando por redes sociales y más o menos como que comenzó como un blog pero se convirtió en una comunidad porque en el blog yo puse como si conoce alguna fotocopia, escriba, escribanos la gente comenzó a mandar y 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 la mayoría del material que se ha puesto en fotocopias es mandado por la gente entonces me pareció interesante que el blog se convirtió en una comunidad y que había más personas que también les interesaba el tema de hasta dónde es inspiración, hasta dónde es fotocopia y por qué nos fijamos tanto en lo que se hace afuera que también tiene mucho que ver, cuando estaba haciendo una maestría todos mis compañeros de posgrado eran gringos y yo me preguntaba a ellos en qué se inspiraban para hacer sus cosas yo no veía en sus estudios fotos de fotógrafos gringos y ellos por ejemplo se fijan mucho en ellos mismos en lo que pasa con, qué es lo que no pasa acá y yo creo que para producir imagen a final de cuentas es muy importante verse a uno mismo y después sí, ver uno cómo maneja todo lo que lo inspira entonces eso, pero digamos el blog más o menos jamás estuvo pensado para que pasara lo que pasó que fue que se volvió muy popular muchas publicaciones comenzaron a escribir sobre el blog y ya sobre el tema que puso el blog que fue hasta dónde es la inspiración hasta dónde uno puede usar imágenes de otras personas para producirlas de uno mismo que era una cosa que tal vez que no se había tocado el tema o si se había tocado, se había tocado muy levemente y digamos el blog nació también con la idea de que cualquier cosa que se pusiera tuviera que hacer con humor porque con humor digamos las cosas entran un poco más fácil pero pues el tema digamos que era un tema serio entonces yo creo que eso fue lo que pasó con el blog después decidí darle una vuelta al blog y decir ok, ya se reflexionó sobre la práctica de tomar imágenes que no son de uno y rehacerlas ahora chévere mirar qué personas acá en Colombia están haciendo trabajos muy interesantes y que no tienen la misma atención que tienen digamos estos personajes que son súper famosos y que salen en todas las revistas pero que se sabe que sus trabajos vienen de otras publicaciones entonces me puse en la tarea de buscar gente muy joven que su trabajo tuviera mucho que ver con la práctica artística con experimentar, con arriesgarse, con trabajar día a día fuertemente pero que no le ponen la misma atención que le ponen digamos estas estrellas de la fotografía comercial y pensando en que digamos yo seguía mucho quién seguía fotocopias, quiénes son los usuarios y la mayoría de personas son gente relacionada con la creatividad son publicistas, diseñadores, fotógrafos y sabiendo que hay un digamos un 30 mil seguidores digamos me interesaba usar ese mismo público para comenzar a mostrar el trabajo de estas personas que están haciendo cosas muy interesantes y que como le digo no tienen la misma atención que les dan a estos personajes que aparecían haciendo fotocopias y digamos que tiene muy buena respuesta en cuanto a eso la gente, la idea no era como decir aquí en Colombia no se hace nada bueno aquí en Colombia todo ese fotocopia esa nunca fue la idea digamos que la idea inicial era reflexionar sobre el tema de ok, veamos estas imágenes a ver qué está pasando y ya teniendo digamos toda esa respuesta y que se escribieron muchos artículos y el blog, escribieron sobre el blog en Vanity Fair España escribieron sobre el blog en Estados Unidos y digamos hasta lo interesante es eso que hasta que afuera no se aprueba el blog aquí no escriben algo entonces como después de que pasaron dos semanas que tuvo digamos no publicidad pero tuvo análisis internacional las publicaciones de que hay está este blog que se llama Fotocopias Colombianas que apareció en España apareció en Estados Unidos entonces la idea también es cambiar esa mentalidad porque siempre lo que pasa afuera es mejor que acá y acá no se puede poner atención de una vez digamos hice un video la primera persona que apareció en la serie de videos ya sobre creatividad que es Diana Beltrán Herrera yo a ella la conocí por Facebook porque alguna vez vi como estos pájaros hechos en papel y yo dije, este trabajo está súper interesante pero nunca pensé que fuera colombiano parecía más como japonés y vi que era de una colombiana y vi que estaba en Bogotá y yo dije, chévere hacer un trabajo de ella porque creo que nadie sabía de ella en ese momento en Colombia cuando la conocí fui a una exposición ya vi los pájaros en vivo y en directo el trabajo me pareció increíble decidí hacer el primer video y haciendo el video hablando con ella estaba pensando en cómo ella por fuera es muy conocida pero acá nadie la conoce porque ella se ha puesto en la tarea de como aquí nadie le pone atención en general y aquí a la gente no le pone atención hasta que no se valide afuera uno ve que el trabajo de ella ha sido digamos presentado en los mejores blogs de creatividad pero todo por fuera entonces esa idea de hey chévere hacer material de creativos colombianos que sea hecho en Colombia que esté subtitulado en inglés para que afuera también lo puedan ver y así digamos uno se tiene que saltar el filtro de que alguien de afuera una publicación importante de afuera hace un artículo sobre artista colombiano creativo colombiano y aquí como ah ok como ya lo hicieron de afuera hay que poner atención entonces como que quería saltarme ese filtro para que de una vez pudiéramos producir una memoria de creativos colombianos que no la hay y es como yo yo por ejemplo yo enseño en universidad y uno siempre termina mostrándoles trabajos de gente de afuera porque hay mucho más material visual o sea como análisis del trabajo de personas de artistas de afuera entonces yo dije chévere comenzar un análisis colombiano y poderle mostrar a mis estudiantes lo que se está haciendo aquí en Colombia por medio de ese tipo de videos entonces digamos que en eso va el blog ya no hay la idea no es tanto mostrar como fotocopias sino que fotocopias como la idea inicial del blog o el lema era el blog que desnuda la creatividad colombiana quería darle la vuelta sin cambiar el lema sino bueno listo vamos a desnudar la creatividad colombiana pero de las cosas también buenas que se están haciendo y en eso va digamos que ahorita hay hay apoyos que han que han logrado como ver que es un proyecto interesante en cuanto a que es necesario que aquí se mire el mismo trabajo que hacemos los los colombianos para no tener que estar mirando tanto hacia afuera sino mirarnos un poco a nosotros mismos y pues no sé mi consejo en general a la gente que esté relacionada con creatividad en fotógrafos que estén haciendo video mi consejo viene siendo que hagan lo que les gusta hacer yo creo que en general en las artes y en en todo tipo de disciplina creativa uno siempre le preocupa uno como va a vivir de lo que hace entonces uno siempre ve digamos a esta este grupo de personas digamos que estudiaron cine pero que están haciendo comerciales porque es digamos lo que da dinero para 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 poder vivir que está está muy bien pero pero mi consejo viene siendo que que nunca dejen de lado lo que en verdad quieren hacer sino que lo pongan siempre eh al frente y es como como listo o sea haciendo comerciales se se hace buen dinero pero si nunca se le miren a hacer o su película o su corto o lo que les interese hacer de verdad eh tal vez no no van a hacerlo no van a ser felices entonces mi consejo viene siendo si si su si su sueño es tomar eh fotos para revistas que arranquen de una vez tomando fotos para revistas y que no eh no sé que no hagan foto producto sino es lo que no quieren así les sea lo que les eh dé el dinero para hacerlo yo creo que hay que mantener una especie de balance y eso ok hasta hasta que punto uno eh sobrevive y hasta que punto uno quiere hacer lo que realmente lo hace feliz y estoy seguro que si hacen más de lo que lo que quieren hacer eso los va a llevar a un mejor lugar que que estar haciendo algo que que lo están haciendo como por compromiso y como por eh como diría uno como como por sobrevivir eh y creo que hoy en día ya las posibilidades de hacer lo que uno quiere son mucho más grandes antes no sé en fotografía y en cualquier disciplina eh yo creo que antes si usted era músico y o sea hace 15 20 años y quería grabar un disco y quería que su banda surgiera uno tenía que ir a donde el eh director de la disquera rogarle eh hacer toda una serie de transacciones para poder que oyera el demo hoy en día uno tiene una banda pone el video en youtube y si gusta pues digamos que ahí lo difícil viene siendo mantenerse pero ya no hay tantos esos filtros entonces yo creo que 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 el consejo viene siendo eso que que siempre pongan primero lo que quieren hacer eh que eso normalmente lo va a llevar a un a un lugar bien interesante o o y 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